¡Ja, ja, 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 ja! Espinas, ¿sabes qué deberíamos hacer? La colada, fregar los platos, pagar las facturas... Estúpido lanzacohetes cortarollos. Blah, blah, empecemos con los tiros. A ver, ¿por dónde iba? ¡Ah! Estaba sembrando el caos. ¿Crees que estoy loca? Pues deberías conocer a mi hermana. ¿Disparos? ¡Estoy aquí! ¡Manazas! La cosa se pone interesante. ¡Muchosa cancioncita! Aquí mis dos grandes amigos están deseando conocerte. Pregúntale si te estoy escuchando. Golpea primero. Pregunta mientras golpees. ¿Respuesta? No. ¿Me vas a perseguir, manazas? ¡Ja, ja, 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 ¿Podemos hacer esto por las malas o...? Espera, ni hablar. Solo por las malas. No hay nada que hacer. Estás bajo arresto. Me voy a cortar bien. Ni de coña. ¡Detente! Oh, no. Me da igual. Ahí va mi gancho de derecha. ¡Cómete eso! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve Victoria!